La vigésimo novena edición de los premios Goya se clausura con una clara triunfadora. La isla mínima terminaba la gala con 10 de las 17 estatuillas a las que aspiraba. Mejor actriz revelación para una emocionada Nerea Barros. Tengo un cabezón que es muy rico. De la buena. Incredulidad, emoción y subidón. Mejor película y dirección para Alberto Rodríguez, nominado a Mejor dirección en tres ocasiones. Y es ahora con la isla mínima con la que ha conseguido la ansiada estatuilla. Y Mejor actor protagonista para Javier Gutiérrez. Ahora mismo estoy como flotando, porque le he comentado a un compañero vuestro que no sé muy bien ni qué he dicho ni qué he hecho. Porque escuchas tu nombre, te levantas como un resorte, pero después no eres muy consciente de lo que haces, o por lo menos en mi caso. Entre otros premios más técnicos como la fotografía o el montaje. Casi cuatro horas de gala llenas de emotivos discursos, números musicales y monólogos protagonizados por uno de los triunfadores de la noche. Yo no soy, fíjate, he tenido más euforia cuando Carra y Carmen Machi, fíjate cuando lo mío, porque como tenía que estar también súper concentrado. Mira, te voy a decir una cosa, yo soy cuando me pasan cosas malas, no soy de hacerme sangre ni de sacarme las vestiduras. Y cuando me pasan cosas buenas tampoco soy de subirme en lo alto de una mesa a pegar saltos. Soy como de alegría moderada. Actriz y actor de reparto para dos compañeros en ocho apellidos vascos. Muy bien, me he quedado como atontadita. En cuanto a mejor actriz protagonista, ella, Bárbara Leni, que ha defendido con su galardón la cinta Magical Girl, que de siete nominaciones solo ha conseguido una. Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué se siente ahora ya al tenerlo en tus manos? Pues estoy un poco volada todavía, estoy aterrizando después del subidón que ha sido, me han dejado de tomblar las rodillas hace un rato, después de chocarme contra una puerta de cristal, o sea que imagínate, estoy todavía aterrizando. Una gala con pocas sorpresas, divertida en algunos momentos pero con una duración excesiva. Una gala que para algunos será inolvidable.